Al no haber disponibilidad de agua, de presas para uso agrícola, la extensión de siembra que se realice durante el próximo ciclo, o sea, a iniciar supuestamente mañana, 1 de octubre, en el Valle del Yaqui, pues depende de una batería de 300 pozos, informó Humberto Borbón Valencia. Es el gerente general del distrito de Riego, del río del Yaqui, y bueno, él ya ha comentado en declaraciones, manifestó pues que en total, en todo el Valle, para uso agrícola, existen alrededor de 600 pozos, pero 300 son de concesión del distrito y el resto son de propiedad directamente de los productores. Bueno, ¿en qué consiste esto? Porque actualmente o anualmente, bueno, durante el ciclo agrícola, extraen del manto acuífero, pues mediante 400 millones de metros cúbicos de agua del acuífero, cantidad que tienen concesionada y que es la ideal para el correcto funcionamiento de este. Bueno, ahorita vamos a hablar coloquialmente y en cuestiones, ¿cuáles son las afectaciones? Porque está en riesgo, de hecho, pues muchas personas no van a sembrar, el año pasado no se sembró maíz, por ejemplo, a falta de agua, y es una situación crítica la que están viviendo productores allá en el sur del estado, en el Valle del Yaqui. Saludo con gusto a Humberto Borbón Valencia, que es gerente general del distrito del riego del río del río Yaqui, para que nos platique cuál es la situación y la preocupación del sector, de este sector agrícola. Muy buenos días, Humberto. Buen día, Karina, buen día, a tus órdenes. Gusto de saludarle, platíquenos, ¿hay afectaciones en la producción, en la siembra, por falta de agua? Así de sencillo. Sí, sí, definitivamente vamos a enfrentar un ciclo agrícola bastante complicado. El ciclo agrícola, como bien dices, inicia a partir del primero de octubre, o sea, a partir de mañana, pero la situación de los almacenamientos en el sistema de empresas del río Yaqui, pues es prácticamente en cero para el Valle del Yaqui, ¿no? Si bien es cierto, se cuenta con un almacenamiento de 1.378 millones, está al 20% el sistema de empresas, de esos volúmenes pues no podemos disponer, todavía quedan pendientes algunos compromisos que se tienen que cumplir previos a que se pueda asignar volumen aquí al Valle del Yaqui. Y como bien comentas, pues únicamente nos queda el volumen de bomberos. Tenemos 300 pozos en plan colectivo, que son parte de los volúmenes de los 22.000 usuarios que integran este distrito de riego. ¿Cuántos? ¿21.000? 22.000. 22.000. 22.000 usuarios son los que integran este distrito de riego. Esos volúmenes son parte de lo que únicamente se va a contar para este ciclo agrícola. Entonces, sí, sí es un ciclo bastante complicado el que se avecina, sobre todo porque las actividades económicas de aquí en la región dependen de esta actividad. De gran manera de las actividades del campo, de las actividades agrícolas. Anualmente se genera una derrama de alrededor de 15.000 millones de pesos que van a ser afectadas en una gran parte de esas actividades. Sí. ¿Cuántas hectáreas se siembran en este ciclo agrícola aproximadamente o en una buena época, pues cuando sí hay agua? Mira, el baile de aquí cuenta con 220.000 hectáreas de riego. Y en este ciclo, pues estimamos que pudiéramos llegar alrededor de los 50.000 hectáreas más o menos de que se pudieran establecer. Eso a reserva de ver si hay interés de los productores en poder sembrar algunos cultivos de baja demanda, como son cártamo, garbanzo, canola. Que desafortunadamente la situación de mercado de esos cultivos ahorita está en pésimas condiciones. Entonces, sí se requiere de alguna manera que el gobierno pueda intervenir con algún esquema en el que se pueda lograr establecer algunos cultivos que se pudieran sembrar de baja demanda. Pero con algunos esquemas que permitan que haya cierta rentabilidad, que permita que el productor los pueda considerar dentro de su plan. Porque en estas condiciones difícilmente el productor puede... Pues no es redituable. No es redituable. No hay rentabilidad. He sabido de gente que sale poniendo en lugar de ganarle a la siembra. El año pasado escuchábamos muchos testimonios de gente, por ejemplo, que no sembró maíz cuando generalmente en ese ciclo agrícola se siembra maíz. En este, generalmente es trigo. El maíz requiere más agua, ¿verdad?, que el trigo. Pero, ¿qué es lo que se siembra generalmente o se sembraba en esta época, en este ciclo que arranca mañana? Bueno, el trigo regularmente ocupa un porcentaje importante dentro de la cédula de cultivos de este distrito. Anualmente se establece entre el 60 o el 70% de este cultivo. Pero, efectivamente, en los últimos dos ciclos la rentabilidad de este cultivo ha caído tremendamente. Los precios internacionales han bajado y los costos de producción se han elevado también de una manera muy drástica. Y esto ha generado una situación de falta de rentabilidad de estos cultivos. Hay que recordar que el fertilizante, combustibles, lo que es el financiamiento y seguro agrícola, pues se va prácticamente el 70% de estos costos. Y, desafortunadamente, no se ha podido regular el costo de estos insumos para que pueda haber un resultado favorable al final de la cosecha. Sí, esta situación que están viviendo en este momento, ¿es la más grave que se ha tenido en la historia de la producción en esta región del Estado? ¿O cómo la calificaría, Alberto? Mira, hace 20 años se tuvo una situación similar, en el 2003-2004, tampoco se tuvo agua de presa, se tuvo únicamente agua de bombeo. De bombeo. Pero las condiciones de los cultivos de baja demanda eran diferentes. Hubo una intervención por parte del gobierno federal y del gobierno del Estado, donde se dieron algunos recursos, se dispersaron algunos recursos para sostener la actividad agrícola y para sostener también que hubiera estabilidad aquí en la región. Sí. Algunos empleos temporales, algunos trabajos que se dieron de apoyo para mantener también el estatus citosanitario. Y eso, cuando menos, generó cierta actividad que mantuvo estabilidad aquí en la región. Humberto, los que van a sembrar son los que tienen alguna concesión de pozo y que puedan ser el rebombeo o tener agua de esta manera, no procedente de la presa, como nos decía. Solamente las personas, y si lo deciden, ¿verdad? Porque a lo mejor no es redituible. ¿Me escucha? ¿Me escucha, Humberto? Bueno, bueno. A ver, yo creo que está silencioso. Ahora se escucha muy distorsionado. ¿Ya me escucha? A ver, yo quisiera retomar la comunicación. A ver, Ramón, vamos a ver si podemos, colgamos la llamada y retomamos. Algo pasó. Vamos a marcarle en un momento para ver si podemos retomar la llamada. Acá, acá en cabina. Bueno, le pedimos a Zahid, por favor, que si nos puede retomar la llamada, Ramón. Y esta situación es la que se está viviendo en el sur. Pues están muy preocupados. Esto ha llevado, bueno, como decimos, hay gente que generalmente, productora, que siempre se ha dedicado a esto, ha optado por rentar. Pero además de esto, y hacia allá también iba mi pregunta, ¿qué sucede? ¿Cuál es la consecuencia? Porque sabemos que, pues, muchas personas han optado por vender, vender también sus tierras, porque ya no es una opción, pues, sembrarlas. Ya no es una opción invertirle, porque ya no hay, pues, recursos. Y este tema del agua se ha puesto complicado y creíamos importante, pues, también, pues, escucharles, escucharles de lo que están viviendo y saber qué es lo que dice la autoridad o cuál es la solución que les ha dado la autoridad en este sentido a los productores allá en el Valle del Yaqui. Que les repito, el ciclo, el ciclo agrícola arranca mañana y que solamente se podrán sembrar, o se estima que se podrán sembrar cerca de 50 mil hectáreas, de las 220 mil hectáreas allá en el corazón del Valle del Yaqui, que es tan importante, que la historia, pues, ha sido de gran relevancia. Ya tenemos la llamada, recuperamos la llamada. Humberto, ¿me escucha? Bueno. ¿Ya me escucha? Ah, la escucho bien ahí. Ahí está. Bueno, le preguntaba, ¿qué dice la autoridad en relación a esto? ¿Hay alguna respuesta del gobierno, pues, local, estatal, federal? Bueno, ya se le hizo un planteamiento a la secretaria de Agricultura. La idea es que esta información se la pueda transferir al gobernador, que esté enterado de la situación tan crítica que prevalece acá en el sur de Sonora, porque no nada más es aquí el Valle del Yaqui, sino también el Valle del Yaqui. El Valle del Mayo se encuentra el 20% también de sus presas. Y esto, por supuesto, también va a cargar una situación, pues, bastante grave también para el Valle del Mayo. Bueno, entonces, hasta ahorita estamos a la espera de que se pueda ver algún esquema, algún programa emergente que se pudiera considerar para sostener, como te decía, cuando menos que se sostenga la estabilidad aquí en la región. Sí, y ahora que estuvo el presidente allá entregando el acueducto Yaqui y el distrito de Riego 018, ¿no tuvieron la oportunidad de expresarle antes de, pues, su despedida esta situación? No, no, no se tuvo acercamiento. Ya se ha platicado también con el delegado estatal de la SADER para que pueda transmitir la información a las autoridades correspondientes, a la SADER Nacional, Comisión Nacional del Agua, también está enterado. Y, pues, estamos a la espera de que pudiera haber alguna respuesta. Todavía no se tiene información completa sobre si hubiera alguna posibilidad. Ya se planteó esto a tanto el delegado estatal de SADER como de la Comisión Nacional del Agua. Sí, obviamente este ciclo agrícola ya se afectó. Y como, y por último, estoy platicando con el gerente general del distrito de Riego del Río Yaqui, ¿cuál es la consecuencia? Porque yo he visto y soy testigo, pertenezco allá, pues, a Pueblo Yaqui, al Valle del Yaqui, y hemos visto que mucha gente ha estado optando por vender sus tierras o rentarlas simplemente porque no es redituable. Pero, ¿qué es lo delicado de todo esto? Es gente que vive de, pues, de los cultivos, Humberto. Mira, te comentaba que la derrama económica que genera la actividad agrícola aquí en el Valle, en Jandal, a los de los 15 mil millones de pesos, nada más aquí en el Valle del Yaqui, más lo que se considera el Valle del Mayo. Pero esa derrama no es exclusiva del productor. Lleva incluida una serie de servicios que tienen que ver con empresas, con algunos trabajadores de campo. O se derrama una cantidad importante que es una parte importante de la economía de aquí en la región. Y esos recursos no van a dispersarse este año. Entonces va a ser una situación bastante crítica, bastante delicada. Y por eso es necesaria la intervención de las autoridades. No son recursos exclusivos de los productores. Todos los créditos que el productor solicita para establecer una hectárea de un cultivo, se utilizan en la compra de algunos insumos, en algunos servicios, talleres, proveedores, y una serie de... ¿Toda la cadena, pues? ¿Qué implica? Pues es una cadena precisamente. Claro, toda la cadena. Entonces esa cadena pues va a quedar truncada en este ciclo, dadas las condiciones que se tienen de falta de agua. Entonces sí se espera una situación bastante complicada en la economía. ¿Cuándo se termina este ciclo, el que arranca mañana? El ciclo agrícola es un año que inicia el 1 de octubre de cada año y concluye el 30 de septiembre del año siguiente. Es todo un año. Bueno, entonces durante ese año pues se espera que haya recuperación de las presas, que haya buenas condiciones del clima, pero desafortunadamente este verano que acaba de concluir pues ha sido de los más bajos que tenemos registrados en nuestra estadística. No llegó ni a la mitad de la media de recursos de aportación de agua al sistema de presas y eso pues está afectando ahorita el establecimiento de este ciclo. Bueno, queríamos escuchar, escuchar por supuesto la situación, lo que se está viviendo y estaremos al pendiente para ver, bueno, cuál es la solución o el acercamiento que tienen ya con la autoridad, que ya sabe, pues ya tiene su conocimiento por supuesto de lo que está ocurriendo. Humberto Borbón, Valencia, gracias. Buenos días. Muy buenos días, gracias. Gracias, gerente general del distrito de Riego del Río, allá en el sur.